Urgida en el agua purificadora, envuelta en blanco y inmaculado, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria le ilumine hacia el paraíso. Hacéme de este cordero, arrastrándolo en el lugar, y acógenos del paraíso, y en tu cielo imaginado. El 20 de diciembre de 1998. Es un día que nunca se olviden. El matrimonio dentro de mi murió ese día, y aquella noche Raccoon City fue destruido gracias a las biobras se creyendo con Umbrella. De alguna manera me salió, pero mucho más de los otros no tan tan lejos. Lo pedí después de un programa de gobierno secreto, no que tenía una escolha. La entrenación, la imponición de misión, casi me mató. Pero al menos lo guardé mi mente de todo. Si podría olvidar lo que sucedió esa noche. El dolor, incluso por un segundo. Esta vez, puede ser diferente. Tiene que ser. Así que me diga, Yankee, ¿por qué te llegaste a este lugar horrible? En un lugar tan cerca de no que ver. Quiero decir, ¿me buscan un alguien? Es que alguien que sea muy importante, ¿verdad? El presidente le díe al al alas de él, ¿verdad? Seguro que no se viste, ¿verdad? No, 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 no. Tienes un sentido muy mal. Voy a dejar en un pequeño secreto, justo entre nosotros. Muchos de gente se han perdido alrededor de aquí. Y ha sido así durante un tiempo. Bueno, debería ser un día en el oficino, ¿no? Quiero decir, la semana pasada había un buscador de pescadores. Estoy seguro que lo haré lo mejor para ayudarme. Creo que esto es todo. ¿Nature calls, eh? Voy a volver. ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te haces? Vaya sitio más tétrico. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Ah! 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 ¡Pueden sec offrir! ¡Ah! ¡Ah! Muchas gracias por ayudarme. ¿Cómo se puede ir? ¿Cómo se puede ir? No. ¿En serio? ¡Quiero verlos! ¡Alguien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Alguien! ¡Suscríbete! 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 a barge in like this. Busco a un Felicia. Vino aquí? Busco a un Galson. Busco a un Galson. Buena nunca... ...en mi propósito. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! What the hell's going on? What was that? No fucking way. This just keeps getting worse. You can run, but you can't hide. Where are you? I know that you're there. A hunter! What the hell? What the hell? What the hell? ¡Joder! 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 Bruce... ...this is Condor 1. Honnigan here. What's your sit rep? The President's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village Our intel was correct then Well done Need a location on a nearby lake She may have been taken there Copy that I'll see what I can find Hurry up Something's happened to the people here My escorts are Gotta go, talk later Let myself out Let's go, talk later